Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí, todo es... ¡Toxicidad! ¡Suscríbete al canal! Tengo precisamente un desglose completo de todos los países más o menos de habla hispana, etc. Así que poneros cómodos porque va a estar muy, muy bien. Pero antes de todo eso, tenemos mucha última hora. Tenemos muchas informaciones de última hora. Podemos hablar de, por ejemplo, a Tommy Herr, podemos hablar de Payday 3, podemos hablar de Capcom precisamente, que ha revelado cuál va a ser su conferencia, aunque se guarda alguna que otra sorpresita. Pero ¿sabéis qué? Antes de todo eso, hablamos brevemente de Diablo 4, de las series S, y como no, tenemos de vuelta nuestra querida sección de comentarios GOTY. Arrancamos con Diablo 4, el juego de Blizzard, la gran sensación del mes de junio y posiblemente el juego más exitoso de los próximos tiempos. Veremos a ver si Starfield puede desbancar a esto, pero hay que decir que es un videojuego que en todos los sentidos ha sorprendido a la gente. Muchos no lo tenían en el radar, otros sí lo teníamos, pero que al fin y al cabo, siendo un juego tipo servicio, viendo de dónde venía Blizzard, etcétera, etcétera, había como cierto grado de desconfianza, pero finalmente Diablo 4 ha salido un título absolutamente redondo. Por otro lado, teníamos la duda sobre todo de lo que es el apartado técnico, de que el videojuego, pues en todos los sentidos, se mantuviese estable y que no tuviese ninguna clase de problema. Conexión permanente, al fin y al cabo, ya sabéis, juegos de lanzamiento, se habló durante bastante tiempo de problemas en el estudio, de posibles retrasos, etcétera, etcétera, pero nada de eso ha acabado siendo una realidad. No cuentan precisamente desde diferentes medios analistas, como Digital Foundry, por ejemplo, que en Xbox Series X y en PlayStation 5 el juego va fino fino. Mientras que lo curioso de todo es que en Xbox Series S el videojuego, pues, se ha cumplido de una manera tan asombrosamente buena que incluso hacen comparativas con la propia Series X o la PlayStation 5, porque al fin y al cabo, el videojuego luce prácticamente igual en todos los sentidos, a excepción de la resolución, que en este caso se limita a los 1080p, 60 frames por segundo. Todo esto, al fin y al cabo, deja claro que la Xbox Series S es una plataforma perfecta para juegos, sean de nueva o pasada generación, porque al fin y al cabo es simplemente trabajárselo un poquito. Es una plataforma que te otorga una arquitectura muy similar, prácticamente calcada a la de Series X, solo que con unas prestaciones a nivel resolución y demás un poco más bajas, para el usuario al que todo eso le da un poquito igual. Así que sí, Diablo 4 demuestra que Series S es un pedazo de videoconsola, el resto, pues, sencillamente se lo trabajan un poquito más, que al fin y al cabo se demuestra que cuando se quiere, se puede. Pero, en fin, Diablo 4, juegazo. Y ya que hemos hablado de Xbox, vamos a ir precisamente con lo que nos ha dejado la red social durante las últimas horas. Precisamente, bien sabéis que muchos, como yo, por ejemplo, estamos compartiendo las diferentes sensaciones que tenemos acerca del showcase del próximo domingo, diciendo, pues, oye, espero Starfield, mira esto que ha salido de Hi-Fi Rush, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en esta, digamos, fiesta de comentarios positivos, nos aparecen siempre esta gente tan entrañable que nos viene a responder de absolutamente todo y nos dicen cosas como la que estáis viendo en pantalla. Si miras su producción, la de Xbox, durante los últimos 10 años y quitas todos los Halo, Gears y Forza, es honestamente un desastre. Y el tío te pone un listado de videojuegos donde con sus dos huevos morenos te dice que es un desastre, pero hay videojuegos como el Ori, que tiene más de un 90, como el Fly Simulator, que tiene un 90, etcétera, etcétera. Videojuegos con muy buenas valoraciones. La verdad que es absolutamente brutal. El tío diciendo que es un desastre juegos que realmente no conoce, ese es el problema. Pero en fin, sobre esto, si nos ponemos en esta clase de tesituras y empezamos a hacer esta clase de cosas tan sesgadas, podemos decir que, oye, yo que sé, por ejemplo, a Nintendo, si tú durante los últimos 10 años le quitas los Mario, incluyendo todas sus variantes como Mario Kart, Mario Tennis, porque aquí, por ejemplo, se está quitando todo lo que es la variante de Forza Horizon, Forza Motorsport, The Gear se está quitando Gear Tactics, la saga normal, pongámonos con Nintendo, quitamos todos los Mario y derivados, quitamos todos los Zeldas y derivados, quitamos a todos los Splatoon y derivados, pues hombre, ya el catálogo de Nintendo ya pierde un poco de gracia, incluso pierde el único Gótic que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? Vamos a ponernos por esas también con PlayStation. Si le quitamos durante los últimos años, yo que sé, los videojuegos de Naughty Dog, The Last of Us, Uncharted, si le quitábamos Spider-Man y God of War, pues hombre, ya como que el catálogo de PlayStation pierde bastante gracia, de hecho le quitas los Gótic que ha ganado en los últimos tiempos, o sea, si nos vamos a poner selectivos, vamos a ponernos con absolutamente todos, pero bueno, esto es como lo que hablé en el video de ayer, si tú, para hablar de ventas, te tienes que poner en tesituras tan ultra mega sesgadas, como decir, un país concreto o una región concreta, lo que es un formato concreto y lo que es una consola concreta, sí, pero otra no, si te vas a poner en esas para ganar el discurso, lo siento, ni te molestes en debatir, pero el mayor problema con los juegos de Xbox, que sí, que por supuesto han tenido patinazos, por supuesto han tenido su Bleeding Edge, por supuesto han tenido su Crackdown 3, su Redfall, pero al igual que otras consolas han tenido también su The Order y videojuegos como ese Distraction All-Star, eso sucede en todas las plataformas, pero resulta que la única a la que se le mira con lupa es a Xbox. Tenéis que conocer un poco más sus videojuegos, tenéis que echarle un vistazo y descubrir esos títulos, y por supuesto alejaros lo máximo posible de las notas, porque hace bastante daño, yo me he alejado de muchos juegazos por tener notas absolutamente bajas dentro del PlayStation Medieval, podemos poner mil ejemplos, pero bueno, jugad un poquito más y estad atentos. Pero atentos sobre todo tendremos que estar al evento de Capcom, en el cual ha sido revelado por la propia compañía para el próximo día 12 de junio, será pues a las 12 de la noche, horario peninsular español, lo que es el día 12 al día 13, vale, pues a esa medianoche precisamente tendremos a nuestra disposición un directo que durará en torno a los 26 minutos, entiendo yo que la cosa podría variar incluso hasta los 30, pero bueno, un evento digamos bastante sintetizado, en el que ya nos han dicho algunos títulos. Tranquilidad si alguien no quiere revelarse esta clase de eventos, porque lo que nos ha dicho Capcom es, digamos, lo previsible, y a partir de ahí por supuesto cualquiera puede especular, pero lo demás son videojuegos ya conocidos, ya anunciados, con fecha de lanzamiento en algunos casos, etcétera, etcétera. Bien, en primer lugar Capcom nos ha comentado que en ese evento va a presentar el Ghost Trick Phantom Detective, ¿vale? Por otro lado también nos ha hablado de una presentación que seguramente muchos estáis esperando, de un videojuego que fue recientemente revelado, Dragon's Dogma 2. De este videojuego vamos a ver un gameplay quizá más en profundidad, no sé si se atreverán a revelar una fecha de lanzamiento, yo desde luego no lo haría, al menos una fecha digamos concreta, más o menos de perfil verano, invierno, cositas por el estilo, porque sería pillarse mucho los dedos. Pero sí, Dragon's Dogma podrá lucir pues un montón de características, un montón de cositas, y que conectando en el estado en el que está, desde luego que nos va a ofrecer un auténtico juegazo con este título. Otro que también va a ser presentado es el Exoprimal, un videojuego al que seguramente muchos no le tengáis demasiado cariño, un videojuego que ya sabéis sale el próximo 14 de julio, y que en este caso nos llega directamente a Game Pass. Un título que cabe decir a mí me trae muy malas sensaciones, pero siendo Capcom la que está detrás, incluso son capaces de sacársela con este título y hacer un verdadero juegazo, porque algunas previews que han ido comentando recientemente nos han dicho que el videojuego va especialmente bien, que es un videojuego muy divertido. Pues tendremos sobre estos títulos y luego a partir de ahí Capcom nos dice que habrá algo más. ¿Algo más qué quiere decir? Aquí ya sí entramos en terreno de especulación. Muchos apuestan claramente por el DLC de Resident Evil 4 Remake, ese DLC de hadas tan esperado y tan deseados por la comunidad. Cierto es que es bastante susceptible de aparecer porque Resident Evil en los últimos tiempos suele tener presencia en todos los eventos de Capcom. Luego, por supuesto, hay videojuegos ausentes. ¿Quién no se acuerda del Pragmata? ¿Ese título que ha sido de él? ¿Alguna vez se revelará? ¿Finalmente saldrá este año? Porque sí, se retrasó del 2022 al 2023 y no tenemos ni un miserable gameplay, nadie sabe de qué va este videojuego. Así que Capcom estaría bastante bien que hiciese pues alguna clase de revelación y si le puede poner fecha de lanzamiento porque lo tienen terminado, casi mejor que mejor. Pero bueno, eventazo de Capcom que viene pocas horas después del de Ubisoft que tendrá lugar el mismo día a las 7 de la tarde, horario peninsular español. Y ahora vamos a entrar en territorio filtraciones. En este caso empezamos con Payday 3, un videojuego que, ya sabéis, atracos, jugar con amigos, etcétera, etcétera, que veremos a ver hasta qué cotas de calidad nos acaba trayendo. Pues bueno, este título, según el bueno de Arjornamenti Lumia, ya sabéis, Dataminer, que suele filtrar lo que son datos de la propia Store de Microsoft, los ve antes y en este caso de ahí deduce pues unas cuantas cositas. Nos comenta que el videojuego saldría el próximo día 21 de septiembre, ¿vale? Esa sería la fecha de lanzamiento de este título que se encontraría con Starfield y con Mortal Kombat, seguramente y previsible con el nuevo FIFA, por así decirlo, ¿vale? Esto se debería revelar, según este Arjornamenti Lumia, en el evento de Xbox. Básicamente porque es el día en el que también van a salir a la venta las diferentes ediciones. Según Roberto Serrano, dicen que se revelarán durante el día de hoy en el Summer Game Fest. Así que vosotros sabéis a quién queréis creer en este caso, pero bueno, no vamos a polemizar. Pero mucho ojo porque ahora tenemos que hablar de la franquicia Persona. En este caso particularmente tenemos que hablar de Persona 3 Remake y de ese Persona 5T, cuyos dominios han sido actualizados en las diferentes webs oficiales, según nos han comentado los diferentes dataminers, y cuando esto sucede es que hay anuncios prácticamente de manera inminente. Por un lado tenemos lo que hemos conocido siempre como ese Persona 3 Remake. Vale, pues este videojuego, según nos han contado, finalmente se llamará Persona 3 Reload. Ese sería el título de lanzamiento. E incluso van un paso más allá y nos dicen que estará en el próximo evento de Xbox. Como hemos comentado varias veces en este canal, Xbox vuelve a asociarse con la saga Persona, no necesariamente de lanzamiento en Game Pass, esto quiero que quede clarísimo, sino que sería a nivel publicitario y cositas por el estilo. Y se habla, como digo, de ventanas de lanzamiento establecidas entre noviembre, diciembre, cositas así, para final de año, para el último trimestre, como quien dice. Ahí se lanzaría este Persona 3 Remake, para todas las plataformas conocidas, veremos en el caso de Nintendo Switch, porque aquí siempre hay un poquito de polémica. Luego, por otra parte, tenemos el Persona 5T. Vale, esto sería pues un videojuego completamente ajeno a lo que hemos conocido como Persona 5, Persona 5 Royale o Persona 5 Strikers. Sería una especie de nuevo spin-off de este título. Pues esto también ha sido actualizado, y como en ocasiones anteriores resulta, que esto suele significar que hay un anuncio de manera inminente. Este anuncio podría producirse también en el evento de Xbox, o digamos, más bien tendría papeletas para presentarse durante el Summer Game Fest del día de hoy. Esto ya entra un poquito más especulación, porque de momento eso no ha sido tan claro. Yo, la verdad, se me haría bastante raro que Xbox presentase dos personas de golpe, como quien dice, pero bueno, es una posibilidad que está encima de la mesa, así que estaros muy atentos, porque si sois fan de la saga, lo vais a gozar. Y antes de ir con la última filtración, vamos a hablar brevemente de lo que está sucediendo con Silent Hill 2 Remake, un título, ya sabéis, desarrollado por Bloober Team, presentado en octubre del año pasado, y del que no sabemos absolutamente nada más. De hecho, ni siquiera tiene fecha de lanzamiento establecida, muchos medios de comunicación y muchos creadores de contenido dicen 2023-2023, pero es que jamás se ha dicho que el videojuego vaya a salir en 2023. Lo digo, sobre todo de cara a las expectativas, no sea que alguien ahora le dé bajonas y el título luego nos dicen 2024. De hecho, un buen escenario para presentarlo sería este evento de Yochigli que tenemos durante el día de hoy, no por nada, sino porque Konami es que no ha dado evento propio, como estaba diciendo. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, es un título que nos ha dejado lo que son las fichas para lo que es la versión de PC, ¿vale? En estas fichas se recogen una serie de datos técnicos, esto no es una filtración, esto lo ha dejado la propia Bloober Team para que lo sepamos, y poco a poco han ido actualizando eso hasta que nos ha dado unos resultados que nos ha dejado titulares como el que os he estado dejando en pantalla precisamente. Y es que resulta que para mover el juego a 30 frames por segundo, nos está pidiendo gráficas que nos cuestan fácilmente 500 pavos. Una auténtica barbaridad para moverlo a 30 frames. Luego ya, si lo quieres mover a 60 frames por segundo, prepárate, prepárate, porque bien, vas a gráficas muchísimo más caras, o por supuesto, o por supuesto, estarías, digamos, sacrificando un huevo de calidad a nivel resolución gráfica y demás, ¿vale? Esto, por supuesto, es referente a lo que es el PC, pero la versión de consola obviamente se va a ver tanto o más afectada. ¿Por qué lo digo? Pues es que a mucha gente se le olvida que este videojuego lo está desarrollando Bloober Team, una compañía, una desarrolladora que a mí me gusta, a mí me encanta, yo creo que tiene muchísimo potencial, pero no dejan de ser una desarrolladora doble A. Nunca ha hecho grandes proyectos, de hecho en sus videojuegos generalmente no hay acción prácticamente de ninguna clase, de ningún tipo, no tiene tanta carga. Hemos visto casos como The Medium, cuya versión en PC se resentía una auténtica barbaridad. Tenía una limitación de frames que era absolutamente bochornosa en algunos momentos, y claro, eso luego derivó precisamente en muchas críticas, en muchos comentarios de por qué ese videojuego, teniendo en cuenta la caridad que tenía, no podía rendir un poco más allá. Se hablaba de los dos mundos paralelos y todo eso, y en fin, eso obviamente le va a afectar a Silent Hill, ¿vale? Eso es que mucha gente se hypea porque ve el nombre de Silent Hill, y por supuesto, y más importante, ve la palabra exclusivo, y ahí es cuando dicen, Dios mío, juegazo, juegazo. Más de uno se va a llevar un talegazo con este título. No porque sea malo, sino porque no va a ser lo que se cree que es. Si es tan conservador como yo creo que va a ser, si es un videojuego tan blooberty, a mucha gente no le va a gustar nada este título. Yo, por supuesto, lo jugaré, tengo muchas ganas de regresar a Silent Hill, pero bueno, tened mucha prudencia con este título, que hay cosas bastante raras. Vamos ahora con un par de cosas un poquito más amables, en este caso, como he dicho antes, con la última de las filtraciones, si en este caso resulta que ese Like a Dragon Gaiden, lo que sería el nuevo título de la saga Yakuza, ahora denominada de esa forma, finalmente parece ser que se lanzaría el próximo 9 de noviembre. Esto viene precisamente de una fecha que se ha colado en la PlayStation Store, ¿vale? Posiblemente haya algún cambio, posiblemente no tenga que ser definitiva, pero rara vez se establece una fecha si no se sabe algo o si el videojuego no está a punto de ponerse en reserva. ¿Ok? Con lo cual tiene bastantes papeletas de que este Like a Dragon Gaiden se pondría a la venta durante dicho mes. Un título que, como bien sabéis, se sitúa entre Yakuza 6, lo que es Yakuza Like a Dragon, y bueno, nos trae una aventura, digamos, más clásica de esta franquicia. Un título que yo, desde luego, espero con bastantes ganas. Posiblemente lo veamos durante el día de hoy y posiblemente ya tengamos el gameplay extendido durante el evento de Ryukagotoku. Pero bueno, casi que ya vamos a ir cerrando el vídeo por aquí con una noticia que también me ha gustado mucho y es que durante este mismo verano vamos a tener lo que es el primer DLC de Atomic Heart, un videojuego que a mí personalmente me ha encantado. Tengo una reseña hecha en el canal de este título. A mí, la verdad, me fascinó también el nivel de optimizado que tiene un título, sobre todo con los típicos videojuegos del este que no suelen venir de la mejor manera posible, cuyo nivel de argumento jugable y demás la verdad que me entusiasmó bastante. Pues este contenido DLC no se establece todavía una fecha exacta o concreta, pero lo disfrutaremos durante los próximos tres meses. Atentos si os ha gustado este videojuego que se vienen cositas. Y todo esto, por cierto, es completamente oficial. ¿Vale? Pero a partir de aquí, como siempre, tenéis la caja de comentarios para todo lo que serían vuestros opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. Link en la descripción en Eva para que a partir de ahí, como siempre, compréis todo lo que queráis, que con cualquier compra no solo Rai, sino que me ayudéis a mí y muchísimo. Y por supuesto, también y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo y nos vemos esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!